Una de las funcionalidades más comunes cuando se habla de funciones en una hoja de cálculo es la funcionalidad de arrastre de funciones, esto significa que la herramienta predice un grupo o un campo de referencias múltiples en donde se quiere operar, para ello ejemplificaremos utilizando la celda E13. Considerando que ya antes he ejecutado la función suma sobre los vehículos de menos de 12 metros en la columna D, ahora lo que quiero hacer es extender esta función hacia la columna E, para extender la función o para arrastrar la fórmula, lo que debo hacer es situarme en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar sobre este pequeño punto negro que ustedes ven aquí. Voy a aumentar el zoom de tal forma que se vea mejor. En este punto negro voy a presionar el botón izquierdo del mouse y voy a proceder a arrastrarlo hacia la derecha, fíjense que esto hace que la función se copie tal cual como está nombrada en su sintaxis pero que la columna se modifique. El arrastre de funciones se puede modificar utilizando el símbolo reservado del sistema dólares, pero de ello hablaremos en el siguiente ejemplo. Gracias.